El principal clamor de la ciudadanía en torno a la unidad opositora, al parecer, ya está dando los primeros frutos. Este viernes se realizó un encuentro multilateral entre partidos políticos, Alianza Cívica, Movimiento Campesino y la Unidad Nacional. Este es el inicio de esta coalición, estamos muy contentos, muy satisfechos de que esta mesa se haya desarrollado de una manera cordial, muy respetuosa, muy comprometida con la importancia que requiere y que demanda el pueblo nicaragüense con relación a la unidad que tenemos que tener todos los nicaragüenses en estos momentos históricos. Lo fundamental es la defensa de los derechos humanos, una coalición que está para retomar las calles, una coalición que está para trabajar por el retorno seguro de los exiliados, una coalición que está para lograr la libertad de la totalidad de los presos políticos. Y de forma secundaria están estos otros temas que, naturalmente, tenemos que trabajarlos con los partidos políticos. Nosotros agradecemos la franqueza, la sinceridad de los partidos que nos han pedido que profundizar en el tema de los reglamentos. Entonces, para eso se ha creado este espacio. Vamos a tratar de tomar todas las decisiones por consenso para, realmente, cuando se tomen, reflejen la apropiación y el compromiso de todos los participantes y vamos a evitar tener que llegar a decisiones por mayoría calificadas. Creo que eso fue muy importante y también, como decía Juan Sebastián, aquí no solo no nos estamos pidiendo sumarnos unos a otros, sino que también hemos discutido sobre la importancia de que nadie se sienta por encima de cualquier otra organización. En esta reunión se pusieron sobre la mesa y se evacuaron las principales dudas de las organizaciones de cara a la conformación final de la coalición nacional. Yo creo que en estos momentos nosotros iniciamos un proceso que era lo que nosotros veníamos pidiendo desde hace años, que pudiéramos conformar esa unidad. Sabemos que estamos iniciando un proceso de diálogo y buscando los puntos de coincidencia para, en base a eso, unificarnos y enfrentarnos, ¿verdad?, a este régimen que es el que está asesinando al pueblo. Perfectamente, porque lo importante del día de hoy, yo quiero ser clarísimo, es que en principio estamos los que estamos. Si nos incorporamos o nos integramos de inmediato, bueno, y si no, las puertas de la coalición nacional están abiertas. Marcos Medina, Noticias 12.